¿Cómo se puede montar un medio? También periodista digital televisión Emiliano Tichauer de la Red Culturalia, que es una red especializada en target cultural. Bienvenido, Emiliano. Muchas gracias. La denominación target cultural, la idea es identificar a un segmento no por su consumo ni por sus habituales hábitos, como suele ser tradicional en el medio publicitario, sino por su cultura. Es decir, nosotros nos dirigimos concretamente a nuevos residentes, a inmigrantes que residen en España. Pero claro, en este sentido, uno se pregunta si en los medios tradicionales no se encuentran reflejados, y está siendo el mundo de Internet en el que por diversos medios está dando voz y cabida a sus necesidades. Yo creo que en Internet tiene que ver con que se encuentra la mayor cantidad de variedad. Cada persona puede encontrar una web afín a sus necesidades, afín a su público, a lo que está buscando, y no tiene que quedarse solo en la revista que le informa de tal. Y además, bueno, lo que tiene Internet obviamente es actualización constante, ¿no? Entonces al final una revista pues tiene una periodicidad que sale cada X tiempo, y en Internet uno interactúa. Poder saber la IP desde la que accede un usuario nos permite a nosotros como red saber que en nuestro inventario, en las webs que nosotros manejamos, por ejemplo en Latinoamérica, si tenemos espacios publicitarios en un periódico de Ecuador, nosotros sabemos que la gente a la que nosotros le vamos a ofrecer publicidad en España son usuarios que acceden a esa web desde España. Entonces el impacto es directo, es decir, no hay un mensaje genérico de una, por dar un ejemplo, de una revista latina con un mensaje de un anuncio para latinos. O sea, aquí estamos hablando de un anuncio que directamente puede ir a un usuario, un consumidor, con un producto para ecuatorianos, con un producto para rumanos, con un producto para acá, nacionalidad. ¿El sector empresarial se acaba de creer esto mismo o todavía se encuentran ciertas reticencias? Están empezando a invertir, están empezando a ver que da respuesta, están empezando a ver que hay un consumo, que hay muchos usuarios realmente solicitando productos, solicitando servicios que estén diseñados para sus necesidades. Y esto obviamente se está viendo reflejado en que los grandes anunciantes están también empezando a ver que en las estadísticas ya no estamos hablando de 200.000 inmigrantes que consumen X, sino que estamos hablando de 4, 5, 6 millones y que en el 2010 se prevé que llegue a 10 millones aproximadamente, unos 6,5 millones más con la incorporación de nuevos países en la Comunidad Europea. Es decir, el mercado promete mucho más de lo que ya está dando hoy que lo que está dando hoy no es poco, es muchísimo. Como todo hay etapas, entonces yo creo que ahora mismo estamos en una etapa en la que es posible y es necesario el que estos pequeños medios y en muchos sentidos grandes medios también ya estén dentro de estos estudios generales que se hacen para medir la efectividad y el tráfico que tiene un medio. Pero bueno, yo creo que recién ahora se está empezando a avanzar sobre eso porque es la etapa en la cual tiene que, tras un pequeño desarrollo y que se está comprobando que funcionan y que dan resultados a nivel de cara a los anunciantes, tener una fuente de información como el EGM permite obviamente que el cliente se sienta más tranquilo y que sienta que están invirtiendo en un medio que tiene cierta importancia y que tiene una notoriedad de cara al público que quieren llegar. Puede haber medios offline que tienen menos gente que hoy grandes medios online, que aunque no dejan de ser algo virtual, pues detrás hay una estructura enorme, sobre todo en contenidos, que es lo más importante. Hoy por hoy el valor en internet lo dan los usuarios y los contenidos. Entonces se puede montar un medio perfectamente. Ahora, que funcione, como te digo, y que realmente sea un producto vendible comercialmente y que tenga detrás algo que al usuario le atraiga, hay una diferencia. ¡Gracias!